Ya pasaron 25 años desde que los atrapamos a todos por primera vez. Y a lo largo de más de dos décadas hemos visto todo tipo de experimentos con los Pokémon en lo que a videojuegos se refiere. En esta ocasión, Tencent y su estudio Timmy nos presentan una nueva faceta de los monstruos de bolsillo. Al incursionar con esta franquicia en un género que ha sido capaz de llenar estadios y emocionar a las multitudes. El MOBA. Pokémon Unite llegó la semana pasada a Nintendo Switch y pronto llegará también a dispositivos móviles presentando batallas Pokémon en las que retoman algunas de las reglas más emocionantes de los juegos multijugador de arena de batalla. Como era de esperar, también adoptaron algunos elementos del universo Pokémon para darle un toque especial a la propuesta. ¿Pero es esto suficiente para que el título logre trascender? Acompáñanos mientras te explicamos si Pokémon Unite vale la pena. Si algo podemos reconocerle a Pokémon Unite es que se presenta como un juego muy accesible y amigable. Te dará la bienvenida a un tutorial que expone las bases del modo de juego principal. Seas veterano del género o novato, el tutorial jugable es muy claro al explicar los objetivos, el flujo de la partida y algunas reglas especiales a considerar en la arena de combate. A nuestro parecer está dentro de las mejores explicaciones dentro de un MOBA, sobre todo si nunca has tenido contacto con el género. El núcleo del juego son partidas de 5 contra 5 jugadores en las que, al igual que en otros títulos del género, el objetivo es hacer anotaciones en zonas específicas del territorio rival. Para ello, tendrás que obtener energía a EOS, eliminando criaturas salvajes dispersas por el mapa o derrotando a los Pokémon del equipo rival que todavía no hayan logrado depositar su energía en las zonas designadas. En el mapa principal del juego, el Remote Stadium, destacan dos carriles laterales y una zona central con algunos obstáculos y pastos altos donde los Pokémon se pueden ocultar. Repartidas en los carriles de forma simétrica, hay 5 zonas de anotación para cada equipo, que pueden destruirse al alcanzar cantidades específicas de puntos anotados. Tendrás el objetivo de defender tus zonas de anotación mientras atacas las de los rivales. El equipo que anote más puntos en el tiempo límite de 10 minutos será el ganador. Hay otro par de elementos que complementan la acción de las partidas. Por un lado, está la presencia de NPCs especiales en el mapa que ofrecen buffs para mejorar tus estadísticas y escudos. Mientras que criaturas como Rotan pueden usarse como un ariete de energía para atacar las zonas rivales. Derrotar a criaturas legendarias como Zapdos, que llega a aparecer en el mapa, pueden cambiar por completo el curso de la partida al dejar indefensas las zonas de anotación rivales, lo cual elimina por completo la carga al momento de anotar. Por otro lado, está la progresión de personajes, que no podía faltar como ingrediente entre las mecánicas de cada partida de este MOBA. Cada que derrotas NPCs u otros jugadores, ganas experiencia para subir de nivel, lo que puede ayudarte a evolucionar a tu Pokémon o a ganar nuevos ataques. Esto es muy importante, no solo por la frescura que imprime el hecho de ver crecer a tu personaje y mejorar sus habilidades en cada sesión de juego, sino porque todos los Pokémon poseen un abanico decente de movimientos a elegir que permite adaptar tu estilo de lucha a lo que más necesite tu equipo en las distintas etapas del enfrentamiento. Tendrás tus ataques básicos o automáticos que realizas al presionar el botón A, al subir de nivel desbloqueas dos habilidades especiales para los gatillos y bumpers derechos, y finalmente podrás desbloquear una habilidad conocida en el género como Ultimate. Esta habilidad será la más poderosa y asestará el mayor daño, pero también es la de mayor tiempo de enfriamiento. La combinación de todas estas habilidades resultará en combos letales que, durante una teamfight, dará la ventaja al equipo con mejor estrategia. En términos de controles, Pokémon Unite tiene más parecido con Arena of Valor o Wild Rift, con un sistema de sticks para moverte y apuntar y tres botones para las habilidades. En ningún momento sentirás que los controles están mal diseñados e incluso se presta para preguntarse si el juego podría llegar a ser más cómodo de jugar en un dispositivo móvil. La interfaz es limpia y presenta el mapa, tiempo de enfriamiento de habilidades, así como tiempos para regresar a la batalla en caso de eliminación. Tal vez algo que podríamos reprochar es que el juego no permite ver la puntuación durante las partidas y solo se te avisa a cada cierto tiempo cuál de los dos equipos lleva la delantera y existe un sistema de votación para rendirse antes de que termine el tiempo en caso de que sientas que tu equipo tiene todas las de perder. En cuanto a los protagonistas de la batalla, se han elegido a 20 Pokémon para esta etapa inicial del juego. Algunos de ellos son más fáciles de usar para los principiantes y la pantalla de selección de personajes deja claro el nivel de experiencia recomendado para elegir a cada criatura. En cuanto a su estilo de combate tenemos de todo, atacantes, defensores y personajes de soporte, algunos de ellos enfocados en hacer ataques rápidos, otros en atacar a distancia y unos más eficaces en los ataques melee. Es complicado con apenas unos días de juego hablar de balance, pero cuando un jugador experimentado toma control de cualquiera de los Pokémon de mayor dificultad, se encuentra con que existen personajes mucho más poderosos. Esto es algo común en el género y es claro que nos encontraremos con muchos ajustes de balance por parte de sus desarrolladores. Ahora bien, al tratarse de un MOBA es imperativo el trabajo en equipo. Un buen balance entre personajes resulta esencial a la hora de los grandes enfrentamientos. Jugar en solitario no es sinónimo de jugar individual. Deberás estar siempre pendiente del mapa, moverte cuando se requiera tu ayuda, enfocarte en objetivos y atacar cuando sea conveniente. Este no es un Brawl o un Button Smasher. Poco a poco irás escalando la curva de aprendizaje al conocer los movimientos de los Pokémon y notarás rápidamente cómo mejoras al momento de atacar, así como al usar las habilidades, no solo para hacer daño, sino también para escapar en el momento indicado. Este es un juego de equipo que no perdona las individualidades. Las partidas rankeadas y casuales no lo son todo en Pokémon Unite, pues también hay un modo de partidas rápidas con rotación diaria que ofrece otras reglas de juego y mapas distintos. La diferencia principal en estas partidas rápidas es que el mapa cambiará, lo cual se presta a distintas reglas como partidas de 4 contra 4 jugadores con menos zonas de anotación y una progresión acelerada, una arena cuadrangular con partidas de 3 contra 3 en las que los equipos solo deben enfocarse en anotar en la primera zona que encuentren. En estas partidas rápidas se diluye un poco la profundidad estratégica que encontramos en el modo de juego principal, pero su presencia le viene bien al juego, pues constituyen una fuente de variedad. Este modo es un lugar perfecto para experimentar con los Pokémon y practicar fuera de los tutoriales y es también donde puedes tomar un respiro y enfocarte en un modo mucho más casual. Al estar ante un free to play, siempre se corre el riesgo de tener una monetización agresiva que afecte la experiencia del jugador y este es quizás el mayor reproche para Pokémon Unite al momento de su debut. Estamos ante un juego con tres tipos de moneda, aquellas que puedes usar para comprar licencias de nuevos Pokémon jugables, otras que sirven para comprar accesorios cosméticos, objetos equiparables para los Pokémon y medallones para mejorar el nivel de dichos objetos y finalmente gemas que se compran con dinero real y que aunque no deberían afectar al resto de la experiencia de juego, tienen una incidencia peligrosa en la economía del mismo. Un primer aspecto que preocupa es el elevado costo de las licencias para usar a nuevos Pokémon. La campaña de lanzamiento, con sus decenas de recompensas por completar, misiones diarias y eventos, hace parecer que la obtención de monedas es tarea sencilla, pero cuando descubres que existe un tope semanal y que podrías tardar hasta tres semanas en obtener un nuevo personaje, la economía del juego se percibe injusta. Aunque Pokémon Unite va rotando una selección de personajes que pueden probarse de forma gratuita, se nota claramente que se espera que los jugadores prefieran la opción de gastar gemas en lugar de monedas para evitar el excesivo grind y tiempo de espera que toma comprar las nuevas licencias. Otro elemento muy preocupante son los mencionados medallones que se usan para mejorar los objetos equipables, que dan una ventaja importante a tus estadísticas, dando así una ventaja injusta a quienes pagan y pueden conseguir con gemas, de manera inmediata, todas las mejoras que sin pagar puede llevar una eternidad a alcanzar. No se trata únicamente de acelerar un poco las cosas como suele ser en el resto de los juegos free to play, sino de que haya una verdadera ventaja en las mecánicas de juego y las estadísticas mejorables para quienes están dispuestos a gastar en gemas, algo verdaderamente peligroso en un juego dedicado a la competencia. Es natural medir Pokémon Unite con otros exponentes del género, sobre todo tomando en cuenta que hace años muchas compañías intentaron sacar su MOBA solo para encontrarse cerrando los servidores meses después debido a la falta de jugadores. Unite es un juego mucho más ligero, accesible, que busca alejarse de la complejidad de Dota 2 o la profundidad de mecánicas de League of Legends. Con un mapa más pequeño, la eliminación de compra de ítems, así como un sistema de personalización pre-batalla, este juego tiene un sabor más simple, pero esto no significa que sea fácil. Velo de esta forma, si nunca has entrado a un MOBA, Pokémon Unite es la puerta perfecta para adentrarte en el género, pero si eres un veterano, puede que lo atractivo del título te dure un par de días, ya que la falta de complejidad puede llegar a aburrir a aquellos que busquen un reto más grande. Esperemos que la clásica toxicidad de la categoría quede relegada en Pokémon Unite, porque lo que menos queremos es una comunidad que aleje a nuevos jugadores. Sobre la mesa, Pokémon Unite es un juego divertido y adictivo. Uno de los principales méritos que tiene el juego es que ofrece una experiencia muy accesible, con tutoriales claros y una serie de mecánicas fáciles de entender. Por otro lado, tenemos un sistema de monetización que se siente un poco injusto con el usuario y que coquetea con el Pay to Win, algo que definitivamente tiene que revisarse en el futuro cercano para ofrecer una mejor experiencia. Dicho todo lo anterior, podemos calificar como aceptable e interesante lo que ha hecho Timmy con Pokémon y su llegada al género de los MOBAs. Te invitamos a darle una oportunidad a este título free to play, que ya se encuentra disponible para Nintendo Switch, y te recomendamos jugarlo con amigos para que la experiencia sea mucho más divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!